Muchísimas gracias, buenas tardes, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación, recorriendo varios municipios de nuestra provincia y en esta ocasión me encuentro en el municipio de Castillo y como podemos ver en las imágenes, el tránsito vehicular en este municipio ha incrementado debido a que las personas ya se están desplazando hacia la zona costeras, llámese las terrenas, Samaná, Nagua, entre otros balnearios y playas que las personas disfrutan de este azueto de la Semana Mayor. Hay que destacar, señores, que el comercio en este municipio, si se puede decir, permanece en un 80% totalmente abierto. Ahí podemos ver varias tiendas de ropas, de tiendas de licores, colmados, bancas de loterías, farmacias, entre otros establecimientos que permanecen abiertos durante la tarde de este Viernes Santos. Hay que destacar también, señores, que podemos observar cómo el clima en este municipio de Castillo luce totalmente radiante, aunque en la mañana de este Viernes cayeron lluvias débiles, pero ya con lo que tiene que ver la tarde de hoy, el sol luce radiante y entonces esto motiva a las personas a desplazarse hacia las playas y balnearios de toda la región del Nordeste. Y como de costumbre, nosotros vamos a continuar en este recorrido para que usted esté bien informado de todo lo que pueda ocurrir en este azueto de la Semana Mayor. Desde el municipio de Castillo, para Telenor, Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación, en cámara, Wagner Cruz, Ramón Hernández, retorno con ustedes.